Bueno, el pasado fin de semana se conmemoró el Día Mundial de la Prevención del Suicidio y bueno, yo hace mucho tiempo que no había visto tantas actividades pues poniendo en el centro de la atención este tema tan complejo que es el suicidio del cual todos debemos de hablar y para precisamente hablar al respecto está con nosotros pues nuestra psicóloga de cabecera también ya hay que llamarle es la licenciada Elia Yasmín Camacho González pues siempre la presentábamos como titular del CAPA pero ahora que cree que ya cambió el nombre ahora es la directora del Centro Comunitario de Salud Mental y Adicciones que por su sigla se llama SECO-SAMA licenciada, ¿cómo está? Buenos días Hola, buenos días Gil, un gusto estar contigo y con tu auditorio Sí, 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 oye, bueno, primero ya entonces CAPA olvidado Sí, se hizo la reconversión de acuerdo a los servicios de salud de nivel nacional y como prioridad que en este momento la salud mental se reconvertieron a Centros Comunitarios de Salud Mental y Adicciones O sea que todos los CAPA ya son SECO-SAMAS SECO-SAMA a nivel nacional, todos los CAPA nos reconvertimos para ofertar servicios de salud mental y acercar estas situaciones al primer nivel de atención ¿Primer nivel de atención? ¿Qué es digamos? Los Centros de Salud, nosotros, lo que está más cercano a la población por ejemplo un hospital de segundo o tercer nivel pues la persona acude ya después de un proceso entonces que todas las cuestiones de salud mental estén lo más cerca que se pueda a la población El CAPA tenía que ver con adicciones Adicciones, nada más La verdad nosotros siempre vimos todas las cuestiones de salud mental por nuestro tamizaje que detecta situaciones de salud mental y siempre dimos la atención pero en este momento ya es como un programa más específico para una de las situaciones que presenta la población Oye, la Secretaría de Salud para la cual trabajas pues está, pues hemos visto un interés muy marcado en el tema de ansiedad, depresión, suicidio a través de estrategias muy claras, muy concisas Sí, el Secretario de Salud, el doctor Acosta y en nuestro caso el doctor Lesama son doctores muy preocupados por la salud mental entonces nosotros, por ejemplo, la jurisdicción necesaria desde el año pasado y antepasado se capacitó al personal de la Secretaría de Salud en atención en crisis, en manejo de ansiedad, depresión, en suicidio y este año también se capacitó a los municipios también desde el año pasado también se capacitó a los municipios de nuestra zona media para poder tener las herramientas cada municipio en la intervención, atención y lo más importante, la identificación temprana La identificación temprana que lo hacen a través de una especie de redes, ¿verdad? Lo que se busca es eso, generar una red de apoyo porque yo les digo que al final de cuentas si yo hago una acción y tú haces otra aisladas, pues no tiene, o sea, sí tiene un efecto pero no un efecto como quisiéramos el objetivo es sumar, sumar esfuerzos y que todas las acciones puedan llegar a toda la población Qué complejo, ¿no? Digo, porque pues ves un caso, luego ves otro que son como completamente distintos quizá hay coincidencias, pero no sé alguien de 40, luego alguien de 60 luego alguien de 25, y tú, pues ¿por dónde le damos, no? Sí, el suicidio es multifactorial la cuestión de los... de toda esta cuestión eso es algo complejo, ¿no? porque hay muchísimos factores que intervienen pero lo más importante es saber que al suicidio no podemos llegar tarde yo les digo, esa tiene que ser nuestra frase al suicidio no podemos llegar tarde y entender que es prevenible que sí es cierto que es un problema actualmente de salud pública es un problema emergente y urgente atender pero el cegarnos no es la opción o sea, tenemos que entender que tenemos que hacer acciones y yo creo que esa es una de las ventajas de la Secretaría de Salud de la Jurisdicción Sanitaria que estamos conscientes de la problemática y se están buscando acciones Así es Están con un programa que se llama Cuidarse Está Cool Sí Ese es uno de ellos y el otro es un protocolo, ¿no? de acción que se llama Código 100 Código 100 El programa de Cuidarse Está Cool es un programa estatal es un programa diseñado por varias áreas de salud de la Secretaría de Salud Claro y lo que se busca es identificar situaciones de riesgo estamos en la primera etapa si es un diagnóstico en algunas escuelas muestra y se está trabajando en todos los municipios del Estado y una de las prioridades pues es la salud mental y el Código 100 es un código que maneja la Secretaría de Salud para la intervención en cuestiones de suicidio y se capacitó también ya a todos los municipios de la zona media para que cada municipio tenga personal designado y capacitado Yo creo que la primera tarea en la prevención del suicidio es la capacitación Sí, sí, sí la capacitación Tenemos que entender que hay que quitar todos los mitos toda la desinformación toda esta parte de a lo mejor de los estigmas que tenemos y trabajar en esta cuestión de la capacitación para que cuando una persona necesite la ayuda acuda con alguien capacitado eso marca la diferencia Y ustedes que piden a los municipios que envíen a personas para capacitarse ¿quiénes se terminan capacitando? ¿de qué áreas? ¿si tienen los perfiles adecuados? Se mandó por ejemplo desde el año pasado que se capacitó en la cuestión de prevención del suicidio se hizo un diplomado aquí en la zona media con nuestros municipios y se pide que acudan los primeros respondientes que son todas las personas que serían como el primer contacto que son policías áreas de psicología trabajo social de los sistemas municipales y todos los municipios cuentan con un con un comité municipal interdisciplinario de suicidio de prevención del suicidio que es el CIPIS también se pidió que acudiera personal del CIPIS que en algunos casos son las mismas personas pero en otros sí tienen otro personal designado la regidora de salud o sea se hace una invitación pero por lo menos se pide que acudan estas personas que sean los primeros respondientes es decir con esto estamos no justificando estamos argumentando que se está está haciendo se está haciendo algo en contra o más bien a favor de la prevención del suicidio es decir hay municipios funcionarios capacitados para poder responder a esta situación los 12 municipios tienen la los 12 municipios que corresponden a la jurisdicción sanitaria están capacitados están en esta parte de saber qué tenemos que hacer o sea a lo mejor a dónde tengo que acudir eso también es bien importante se capacitó a ellos en un código que tenemos de saber a dónde se brinda la atención hay como un semáforo tres colores entonces primero es primera atención a dónde vamos a enviar segunda atención y tercer nivel a dónde vamos a acudir entonces que la persona sepa dónde tienen que hacer y es que es claro eso porque bueno mira a mí no estás tú para saberlo y yo para contarlo pero en mis épocas primitivas de reporteo hace 20 años pues uno terminaba catalogando a las personas como locas o que querían llamar la atención o otra cosa menos tratar de arroparla y de darle los cauces que necesitaban son parte de los mitos el pensar que una persona que lo intenta está llamando la atención o si tuviera tantas ganas yo hubiera hecho otro método o cosas así entonces es parte de esa información de entender que al final de cuentas cuando una persona tiene una ideación un pensamiento una planeación suicida no es que no quiera vivir ya no quiere sufrir entonces tenemos que ayudarle a brindar las herramientas para que la persona pueda empezar a encontrar todos los recursos con lo que cuenta activar las redes de apoyo en todas las personas es indispensable en verdad es una de las tareas más importantes que tenemos que la persona no se sienta sola bueno y tal vez me quise quemar yo solo no pero lo que yo planteaba eran policías socorristas sí incluso bomberos periodistas todos con ese mismo estigma a la persona que estábamos viendo en ese momento y que crees yo creo que era algo común por ejemplo cuando yo estudié que también fue hace más o menos 20 años una de las cuestiones que se manejaron en suicidio es que quien lo hablaba había menos posibilidad de que lo hiciera y no es cierto que ese es otro de los grandes mitos y esto es un mito por eso es tan importante capacitarnos tener información correcta porque si alguien lo está hablando es porque existe la posibilidad entonces tenemos que prestar atención hay que entender que todos los suicidios son prevenibles y que cuando una persona lo habla es porque está buscando ayuda y que ahí es donde tenemos que acudir por eso mi lema de que al suicidio no podemos llegar tarde a la primer señal tenemos que hacer algo es interesante es que lo dice tanto que es como para llamar la atención es nada más está manipulando está chantajeando y no es cierto así es la Secretaría de Salud dio a conocer este fin de semana con motivo precisamente del Día Internacional de la Prevención contra el Suicidio que en San Luis Potosí aquí tengo el dato pues sí lamentablemente en lo que va del año se han registrado 153 casos de suicidio con mayor incidencia obviamente en los municipios con mayor población San Luis Potosí Soledad de Graciano Sánchez y Ciudad Valles y que la edad donde más se están dando estos casos es entre 20 y 39 años que luego de repente es donde pues donde junta hasta la gente de 20 a 39 en las empresas en el real no hay muchas empresas son como los frenos no a su trabajo no si nosotros pues obviamente buscamos eso que cada familia o cada persona que nos esté escuchando por ejemplo el día de hoy y tenga una situación de riesgo haya identificado una cuestión de ansiedad depresión una ideación un pensamiento de su vida busque ayuda o sea y si yo detecté que mi amigo que mi pareja que mi compañero esta presencia canalizarlo eso es lo que buscamos porque a lo mejor por ejemplo con adolescentes pues donde enfocas más acciones con niños de primera en población cautiva pero pues la situación está en todas las edades si, si, si vi una capacitación un taller que dio el gobierno de Río Verde en una academia de belleza dije bueno pues si son públicos en los cuales no se llega comúnmente bueno en más de los datos déjeme comentarle que el 82% de los casos de suicidio se registran en hombres que es altísimo sin duda y se ha observado un aumento de casos en infantes y en personas adultos mayores y bueno revisando también datos del INEGI nos dan a conocer bueno pues este tema de que San Luis Potosí pues digamos que está como en la media nacional ¿no? entre 4.9 y 6.3 por cada 100 mil habitantes San Luis Potosí pues estamos ahí a la mitad quisiéramos estar más abajo ¿no? ojalá sea una de las metas para este año ¿no? disminuir y que no presentáramos la idea sería que no se presentara ningún caso porque por cada suicidio consumado por lo menos afectan 200 personas el impacto que tiene para toda esta situación ¿no? así es y más cuando luego los medios de comunicación lo difundimos mire este es lo que le comentaba de la academia Mandis están realizando trabajo por parte del gobierno del gobierno municipal pues si es una población mayor de 20 años que no encuentra usted pues en universidades incluso o en otro lado bueno qué bueno que hagan este tipo de trabajos y qué bueno que ustedes los capaciten pues es que es la clave ¿no? sí nosotros por ejemplo ahorita el día lunes se hizo una capacitación de código 100 en coordinación con el municipio de Ciudad Fernández y se invitó y agradecemos la participación el gran apoyo de la escuela Justo Sierra la Universidad Justo Sierra porque además son personas que en unos meses en unos años salen a atender entonces es bien importante que estén capacitados nuestros próximos psicólogos para que tengan todas las herramientas para atender la situación así es y bueno y en general aunque no sabemos profesionistas conocer al respecto por esto la importancia de este tipo de pláticas de capacitarnos de informarnos de entender que esto que no está mal sentirnos mal yo siempre digo pareciera que sentirme mal está mal y luego me siento mal de que me siento mal y no es así o sea entender que todas las emociones son o sea son parte de un proceso y que las tenemos que manejar que tenemos que aprender a identificarlas y a dejarlas salir para que no se vayan acumulando yo digo nuestro organismo es como una ollita express si no le permitimos salir va a explotar entonces aquí es bien importante que la población entienda eso que necesita buscar ayuda que en todos los otros hay personal capacitado y sabes también que hay algo muy importante por parte de la jurisdicción sanitaria específicamente al doctor Lezama es que no únicamente las capacitaciones se quedan con nuestro personal se invita personal del IMSS para que toda la población tenga acceso a esta información así es si llega un paciente pues dale seguimiento y cada institución tiene protocolos por ejemplo el IMSS tiene un protocolo que se llama código morado que tiene que ver con la cuestión del suicidio entonces toda es como la importancia de trabajar en red a nivel nacional se diseñan programas o se estructuran programas que permitan que toda la población tenga esa pauta de a dónde acudir y que sea algo para ellos a favor así es bueno se hizo una encuesta que se llama encuesta nacional de bienestar en VIARE se llama 2021 y midió bueno midió muchas cosas pero midió de cierta manera la depresión preguntó de manera directa si la o el encuestado ha sentido depresión durante la semana previa a la entrevista las mujeres fueron quienes más días reportaron esa condición 16 de cada 100 mujeres declararon sentirse así más de la mitad o casi todos los días de la semana mientras que los hombres solo fue de 9 de cada 100 ustedes van a hacer encuestas es importante las encuestas los secosamas a nivel nacional iniciamos en el estado a partir de este mes a enero se va a realizar una encuesta que es una encuesta en hogares que es una encuesta que mide salud mental y adicciones lo que permite también generar acciones específicas de acuerdo a la problemática que se esté viviendo ¿ya saben cuántas van a aplicar? no, están por designarse los municipios que nos corresponden es una muestra aleatoria entonces ¿qué municipios le toca al secosama de Río Verde y cuántas encuestas se realizarían? es una encuesta en hogares directamente y es una encuesta para un adulto y un adolescente para tener una muestra completa entonces sacarían ustedes resultados del estado de la salud mental sí, se van a sacar a nivel nacional por estado y por secosamas que eso es algo muy importante eso es importante por nuestra salud ¿es la depresión es la ansiedad? ¿son factores que conllevan a este tipo de decisiones? sí no todas las personas con suicidio como siempre como hemos dicho tienen depresión y ansiedad pero sí es un factor muy importante no todas no todas lo que siempre está presente una persona con ansiedad con intento ideación o planeación suicida es la desesperanza es cuando perdemos la esperanza para todo ahí sí pero no todas las personas presentan ansiedad ni depresión ni todas las personas con ansiedad y depresión tienen una ideación una planeación un intento suicida pero sí es muy importante entender que sí que cualquier alarma cualquier situación hay que buscar yo le digo el suicidio no es como que me desperté y ya se me ocurrió quitarme la vida es un proceso es una situación donde la persona lo ha estado analizando hace un balance por eso es tan importante fortalecer la red de apoyo para que cada vez sea menos la opción que tenga la persona el acompañamiento marca la diferencia el escuchar el no juzgar el entender que a lo mejor lo que para mí es una prioridad o algo importante a lo mejor para ti pero no invalidarlo o sea validar esta situación que es válido sentirme triste por lo que sea oye y esta maduración de esta idea ¿se ha medido en cuánto tiempo está desde que surge hasta que hay un desenlace? no yo creo que las situaciones de mayor como decíamos al principio que es multifactorial no es como que ya sea hay no sé tres meses un año no o sea hay muchos factores internos y externos que pueden desencadenar la situación pero no hay como un determinado pero si entendemos que hay una ideación después una planeación un intento y después un suicidio consumado eso es como por etapas pero hay personas que a lo mejor desde la ideación ni siquiera hay el intento en el primer intento hay un suicidio consumado pero lo más importante es que siempre hay señales si me hagamos caso por favor papás maestros compañeros siempre hay señales siempre hay una señal de alarma y hay que hay que estarla revisando ¿quién conlleva o quién lleva las estadísticas de suicidios en la Secretaría de Salud aquí con ustedes en la Juris no les toca a ustedes no pero epidemiología pues ya al cierre del año se hacen cuántos suicidios consumados y ahí se hace la división de cuántos hombres cuántas mujeres el método la edad promedio en la que se produjo la edad donde más hubo suicidios así es bueno porque el dato que da la Secretaría de Salud pues no incluye a Río Verde es decir pensaríamos que estábamos en los primeros lugares pero al menos no estamos en los primeros tres San Luis Soledad y Ciudad Valles siguen siendo los municipios con más incidencia de suicidios pues bueno se tienen que hablar de estos temas tienen que capacitar tienen que hacer estas redes primero de profesionales en la atención de estos casos y también desde las casas yo creo que eso es lo más importante desde casa todos podemos hacer algo y hacer conciencia en verdad yo insisto mucho al suicidio no podemos llegar tarde la diferencia la marcamos nosotros claro que sí son imágenes de la capacitación que decíamos de código 100 fue lunes y hubo una muy buena respuesta excelente respuesta si hubo cerca arriba de 300 personas capacitadas y bueno esas 300 personas pues pueden comunicárselo a otras y ahí se van haciendo las redes de apoyo lo importante es creérsela la importancia de cada uno de cada uno de ellos en su importancia social y esta gran solidaridad que se tiene para poder disminuir los casos de suicidio porque luego ya dicen hijo pasó esto y hubiéramos hecho esto si ojalá no tuviéramos ningún caso pero yo creo que contactemos a uno va marcando la diferencia oye disculpa que te mencione el tema de Celestino Sánchez están ahí ya con escudo fuerte si se está trabajando de hecho participan en las actividades de prevención es una escuela muy comprometida y se siguen trabajando y hay una ventaja que tenemos es que capacitamos en la identificación entonces identifican alguna situación y se canaliza inmediatamente eso es bueno porque fue digamos de los casos más híjole llamativos el año pasado o este ya ni el tiempo pasa tan rápido fue este mismo este año pero bueno que bueno que hayan hecho intervención Inciana muchas gracias al contrario muchísimas gracias por el espacio y pues invitarlos a que acudan al CAP al Secosama el teléfono es 487 87 165 80 muy bien bueno pues ahí está está por el rumbo de la colonia Infonavit Los Dananos si a un costal ahí usted entra a la vuelta ahí está el antes CAP usted pregunta todavía por el CAP pero aprendase también el nombre Secosama Secosama ¿Qué es lo que hay que hacer?